Perdona tu cuerpo Perdona tu cuerpo Por tus profundas llagas crueles Por tus afrentas y por tus hieles Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona tu cuerpo Perdona tu cuerpo Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Por los dolores que sufriría Junto a la cruz la Virgen María Perdónale Señor Por los ultrajes de los ayones Ten compasión Ten compasión y no le abandones Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Por la abertura de tu costado No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Por tu bondad y por tu ternura Por tu bondad y por tu ternura No tomes cuenta de su locura Perdónale Señor Por tu bondad y por tu Alegría Y abatimiento Por tu salud Quita del pueblo Tu descontento Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Pero perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. 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 Perdónale, Señor.